Primero se confuso el hecho que ocurrió encima del puente que comunica a Mosquera con la capital del país. Un comerciante desde Carnes va en su vehículo, acaba de salir del fricorífico, el cual es de él. Resulta que va con el hermano, va con la cuñada y alguien les comienza a disparar. El carro cae al río Bogotá, de allí una persona muerta, dos personas heridas y los delincuentes huyen hacia Mosquera. Se encuentran con un guarda de seguridad, responde con un arma de fuego y vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas en el occidente de la capital del país. Atentado en la frontera de Bogotá y Mosquera en Cundinamarca. Un vehículo con tres ocupantes terminó dentro del agua del río Bogotá luego de un ataque de delincuentes armados. Hacia las 9 de la noche, Carlos Suret Sánchez, su hermano y su cuñada salieron del frigorífico de su propiedad, ubicado en Mosquera. Al paso por el puente que da a la localidad de Fontibón, dos sujetos en moto le dispararon. Como pudo el hermano que iba conduciendo, trató de esquivar las balas, pero perdió el control del carro y terminó dentro del río Bogotá. La comunidad logró rescatar al hermano y a la mujer, pero el comerciante murió tras recibir varios impactos de bala. Los dos pistoleros en moto huyeron hacia Mosquera y a su paso se encontraron con el guarda de seguridad del frigorífico, quien hizo un disparo al aire para así detenerlos. El parrillero sin reparo alguno lo acribilló y acabó con la vida de Andrés Felipe Cúmaco, de 24 años. El hermano de la víctima y su compañera fueron atendidos en las ambulancias de la Secretaría de Salud. La mujer fue remitida hasta un centro médico en Bogotá, mientras que la otra persona prefirió quedarse en el sitio verificando y analizando el atentado que cobró la vida de su familiar. Referente al caso presentado, se ha destacado un personal de la SIGIL con el fin de trabajar de manera coordinada con la Fiscalía y poder así esclarecer los hechos ocurridos, los cuales en este momento son objeto de investigación. La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca investigan lo que pasó, porque este no fue el primer ataque en contra del comerciante, ya que hace varias semanas llegaron a su casa y le dispararon. Se desconoce el por qué lo asesinaron. A esta hora continúa la búsqueda de los asesinos en moto que se escondieron en el municipio ubicado al occidente de Bogotá. Y la policía me acaba de enviar esto, mire, la persona que falleció tiene una anotación por administración desleal económica estafa y están determinando si esa anotación tiene que ver con este atentado ocurrido en las últimas horas en Mosquera, Cundinamarca.